Se comenta que el director técnico del Club América, Ricardo Antonio Lavolpe, podría presentar en los próximos días a su nuevo auxiliar técnico, y se trata del uruguayo, Wilson Graneolati, ya que han trabajado juntos en Atlas, Toluca y la selección mexicana de fútbol. Se comenta que el club ya estaría hablando con Graneolati y en los próximos días sería anunciado como nuevo auxiliar de Lavolpe. Cualquier actualización, seguiremos informando. Gracias.